No volveré a creer una palabra en una palabra de amor Toda esta historia me destroza el alma y me enferma el corazón Me marcho lejos con mi soledad, al diablo con este amor de cristal No quiero que por ti otra vez la noche vuelva a robarme la paz Me cuesta sobre el hombro llevo el alma y en la mano el corazón No llevo en mi equipaje nada que pueda recordarme tu amor Me marcho sin un beso ni un adiós, no me hace falta ya tener valor Quizás más adelante voy a aprender aún tengo tierno el corazón Tan solo preciso tiempo para volver a comenzar Tan solo un poco de tiempo quizás me vuelva a enamorar Cuando en mi vida existas Por ti soy amante a la luz de la luna, aún hay mil noches junto al mar Ahora mi noche es un horrible infierno de silencio y soledad Amarte mi cuerpo se acostumbró Ahora me hace daño tu calor Quizás un día te arranque de mi piel, quizás me olvide de tu amor Tan solo preciso tiempo para volver a comenzar Me basta un poco de tiempo para volver a recuperar Tan solo un poco de tiempo quizás me vuelva a enamorar Cuando en mi vida existas Cuando en mi vida existas